Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Igual que hace unos años se descubrió una moneda de Roma, con la forma de un jamón, también tenemos las Spintriae, monedas o fichas en las que se representaban distintas posiciones sexuales, posiciones porno en el anverso y una numeración en el reverso. Queréis saber más sobre esta historia, acompáñanos. INTRO ¿Este tipo de monedas cachondas? Bueno, las versiones más conservadoras y menos originales, todo se ha dicho de paso, establecen que las Spintriae, acuñadas en la época de César Augusto y su hijo adoptivo, Tiberio, se acuñaron como burla a la campaña de moralidad que implantó César Augusto. Según Suetonio, un historiador y biógrafo romano, durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano, Suetonio dijo, que por tener alguna de estas monedas, en las que se representase al emperador en un burdel o letrina, te podían acusar de alta traición. También se dice, que podrían ser fichas de algún tipo de juego, pero yo me voy a quedar con otras versiones, mucho más originales. ¿Cómo no? Sabiendo que en Roma, tenía todo perfectamente organizado, pensad, que hasta la prostitución, estaba regulada, por la licencia stupri. Por eso, no me extrañaría nada, que hubiesen sido utilizadas como fichas en los puticlubs. Al entrar allí, en el lupanar, se pagaba al leno, al propietario, al servicio contratado. Este, te entregaba la Spintriae, que representaba dicho servicio, y en el que el número del reverso, indicaba la habitación donde serías atendido. Sobre la puerta del habitáculo, estaba pintado el número, y en su interior, tenían una cama de mortero, sobre la que se colocaba, un colchón de paja o plumón. Unas lucernas y una palangana, para asearse, eran el único mobiliario. En el de Pompeya, todavía pueden verse los arañazos en sus paredes, idénticos a los que hoy, pueblan los aseos de medio mundo. Mostrando frases tipo, Vidinia ama a Marcelo, el hornero es un cornudo, Craso la tiene de un palmo, o Cato se tira a Lucila. Y puestos a darles utilidades, rayando lo cómico ya, se dice que las Strimciae, también podían haber sido utilizadas por los legionarios. Con sus actuaciones por medio mundo, los legionarios, tenían que tratar con gentes de diferentes lenguas. Muchas de estas lenguas, eran desconocidas para ellos. Así que, utilizando las Spintriae, le decían a las prostitutas, la posición que querían. Cambiando de tema, pero siguiendo con las monedas, ¿de dónde sale la palabra moneda? Muchas veces, se ha dicho con verdad, que la palabra crisis, viene del griego, y significa oportunidad. Como griega, es también la palabra economía. Esta deriva del vocablo oikos, que significa casa, y gnomos, que significa ley o gestión… Y yo que pensaba, que gnomos, significaba alguien bajito… Por tanto, la economía, es la gestión de la casa. Pero la economía, no sería nada sin dinero, ni monedas. Y ahí, es donde quiero llegar. El genérico dinero, proviene del nombre de una moneda romana, el denario. Esta moneda, equivalía a 10 ases. El as, es la base del sistema monetario romano, nuestro euro, y su peso, equivale a una libra, o sea, 327 gramos. En cambio, nuestra palabra moneda, deriva de la madre de las musas. Nemosine. Resulta, que el poeta latino, Livio Andrónico, utilizó el término moneta, para referirse a la griega neemosine. Moneta, es por tanto, la latinización del griego neemosine. Posteriormente, esta divinidad, fue asociada a Juno. Juno, era la madre de los dioses, y era honrada bajo este epíteto, el de Juno Moneta, en un templo, ubicado cerca de la Ceca de Roma, situado en la colina del Capitolio. Aquí actualmente, está la iglesia de Santa María, en Arocholi. Por la proximidad entre la Casa de la Moneda, y el templo de Juno Moneta, el producto de la fábrica, se identificó con el lugar, y por tanto, lo llamaron moneda. Hay sin embargo, una etimología popular, que por cierto, es la más extendida, como casi siempre ocurre. Esta, hace derivar, el epíteto moneta, del verbo latino, moneo, que significa, recordar, advertir o amonestar, y se estructura, desde el participio en femenino, de dicho verbo, monita. Por último, una curiosidad, según cuenta la leyenda, la diosa Juno, advirtió, de la invasión de los galos, a la ciudad de Roma, en el año 390 a.C., y lo hizo, al hacer que sus gansos sagrados graznasen. Con el ruido de sus gansos, despertó así, a la guardia, que impidió, que el Capitolio, fuese tomado por los galos enemigos, y así, salvar la ciudad. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí, el vídeo de esta semana, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es la primera vez, que apareces por aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir también mis otros dos canales, seguro que os gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.